El que ha de concluir, el drama sin lugar, el cine entre los dos, tratando sin lugar, tan solo una mitad, que traza en realidad, que aquí me da pasión, que envuelve al corazón y yo me voy a hallar, a cruz, yo te amo, a cruz, yo te amo. ¡Gabios, adiós! El que ha de concluir, 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 ¡Gracias!